¡Hola chicas! Bienvenida una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para todas mis bellezas que me veis todas las semanas, que me comentáis, que me queréis muchísimo. ¡Muchos besitos! Y en el vídeo de hoy os traigo un super haul de Primor. Tengo muchísimas cosas en la bolsa. No puede pesar más. Está cargadita, cargadita, cargadita. Así que si no te quieres perder nada de recomendación y cositas muy top de Primor y muy económica y super buena, quédate donde están, como se dice, dentro vídeo. ¡Hola chicas! Me cuelo aquí en el vídeo rápidamente porque esta mañana me han llegado unos paquetitos de colaboración de la marca Lookifind, que ya he colaborado varias veces con ellos. Y en esta ocasión me escribieron para decirme que habían traído una nueva línea de bolsos, mochilas, etc. y que si quería probarla y pues compartirlo con vosotros. Así que pues me han mandado la nueva colección de bolsitos de 2020. Así que os lo voy a enseñar un poquito las mochilitas y los bolsos. Rápidamente os dejo el código de descuento. Y luego seguimos viendo el vídeo. El primer bolsito que me mandaron fue este de aquí. Me tienen que llegar más pero de momento os voy enseñando esto. Y como me ha llegado hasta mañana, digo, me siento, lo grabo y en el vídeo que estaba editando hoy os lo subo. Y así lo tenéis fresco, fresco. Que ya a lo mejor para... Pues ahora para Reyes ya nos va a llegar. Pero si tenéis cumpleaños, regalitos o para vosotras mismas, pues está muy bien. El primer bolsito que me han mandado es este de aquí, para las que seáis estudiantes y necesitéis... O mamis, en este caso yo. Y necesitéis tener un bolso grande que os quepa todo. Este es de telita como vaquera en un tono... Bueno, deciros que había en varios tonos. Lo que pasa es que yo pues siempre elijo el modelo que a mí me gusta, ¿vale? Pero tenéis un montón para elegir. Tiene este, pues este asita en larga, que lo pilláis aquí. Deciros que los cierres, los ganchos son de hierro súper, súper resistentes. Y pues se lo enganchamos aquí en el... En el... En el nudito. Y a mí me gustan estos bolsos un montón porque es que le caben un montón de cosas. Llevan los pañales de la niña, la botella de agua, el sándwich, todo. Y mirad, me lo cogí en un tono pues así oscurito para que... Pues eso, para que combine con todo. Pero había varios colores. Podéis llevarlo con el aso así que ahora me lo habréis puesto. También podéis cogerlo con las dos asas pequeñitas. Que también te lo puedes colgar debajo del brazo. Pero te queda como más estilo bolsa. Y también, pues eso, tenéis esas opciones. Luego por dentro que os cuento que tiene cremallerita. Para que no te metan la mano y te cojan nada. Así que está genial su cremallera. Tiene un montón de bolsillos. Por aquí por detrás trae esta cremallerita de aquí. Pequeñita para el móvil. Las llaves. Luego por dentro trae varios departamentos. Varias cremalleras. Varios para poner el móvil. Para poner las llaves. Para poner las cosas pequeñitas. Y este bolso pues eso, le voy a dar mucha utilidad. Yo en este caso, pues de mamá. Pero cuando estaba estudiando en la universidad. Ay mira, lo he pillado malamente. Esto sería aquí. Vamos a hacerlo bien, Elena. Cuando estaba en la universidad, pues lo mismo. Para echar el portátil. Para echar las libretas. Los apuntes. Las que estés estudiando en otro ámbito. Pues eso, para echar todas las cositas. Lo he pillado malamente de las dos formas. Aquí. Es un bolso muy versátil. Que le cabe un montón de cosas. Y que en cualquier momento, pues eso. Lo lleváis cruzadito. Me gusta muchísimo. Y tiene mucha, mucha, mucha cabida. Así que, este me ha gustado mucho. La calidad es buena. No se ve plasticoso. Se ve resistente. El asa por un lado es así como de piel. Pero en realidad es de cordoncito. Igual que el asa grande. Y que le cabe un montón, un montón de cosas. Cuando vas así de compras. Cuando vas con la niña para el parque. Cuando te vas a echar el día afuera. Luego, ¿qué más cositas? Pusieron la sección de mochilas más infantiles. Y yo le quise acoger una a mi niña. Había unos estampados preciosos. Aunque mi niña es muy chiquitilla, evidentemente. Pero quise acoger una temática infantil. Para las que tengáis niñas. O las que tengáis sobrinos. Que queráis hacer algún regalito. O simplemente que estéis estudiando a vosotras. Y os guste esta temática. Había un montón. Viene siempre la mochila compañera al estuchito de los lápices. Que me parece puro amor. Yo lo cogí en este estampado como galáctico de la galaxia. Pero había un montón de estampaditos. Deciros que la calidad de la colcha o de la espalda. Es buenísimo. O sea, es reforzado, reforzado para que no sufra. Y la loasa igual es súper reforzado. Y súper gordito. La calidad es excelente. Y el precio la verdad es que era muy bueno. Las cremalleras son bastante suaves y bastante buenas. Y por dentro mirad que pasada. Tiene para el portátil. Acolchadito también. O sea que tú llevas ahí el portátil y se te cae la mochila. Y es que no se rompe porque está súper bien preparado. Y luego por esta parte de aquí trae un departamento para bolis. Para libretitas, para más colores. Trae varios departamentos. Y la mochila así abiertita. Pues se queda como así de gordita. Y aquí tiene otro bolsillito fuera. Pues cuando yo era estudiante siempre metía aquí los lapiceros, los sacapuntas, la libretilla, la agenda más pequeña. Las cosas que necesitaba más a mano o el teléfono móvil o los auriculares con el MP4. Cositas así. Siempre lo llevaba en el bolsillo de fuera. Y por dentro lo que es la calidad de la espalda que es donde más los niños sufren. Y el acolchadito de la asa. Me parece de una calidad extrema. Y luego que lleve el lapicero conjunto. Es que me parece espectacular. Así que esta mochilita me ha encantado. Me parece súper bonita. Y ya se la guardaré a mi niña para cuando esté un poquito más grande. O si me tengo yo un día que ir al gimnasio o cualquier cosa. Es que me gusta hasta para mí. Es que me gusta hasta para mí. Me parece que tiene un rollazo. Y mirad, aquí en la foto aparece más diseño de los que había en la web. Os lo enseño por ahí. Este es el que yo elegí que es el como galáctico. Estaba este en tonitos rosas haciendo rayillas. Y estos dos que son como de unicornio. En rosita y en agua celeste. El precio es súper económico. Os lo dejaré todos los links en la cajita de información. Y mi código de descuento, que os lo digo, que lo tengo por ahí apuntado. Es 15 of backpack. Lo dejaré por aquí por la pantallita escrito. Y en los códigos de información, en la cajita de información. Para que lo tengáis todo, todito, todo. Y os voy a enseñar el siguiente... La siguiente bolsita. Que mirad que bien viene. O sea, viene primero con su plástico. Y después viene metida en su bolsa de tela. Súper bien envuelta. Y mirad que mochila más preciosa. Es otra mochilita más estilo... Esta ya es más estilo de adulto. Y más grandecita. Sería esta de aquí. Los acabados son buenísimos. El diseño y el estilo me sigue encantando. Trae este parchecito de aquí. Todos los acabados, todos los detalles en tonos marrones. Llevado asa. Pues en plan mochilita. Trae por aquí su bolsillito este. Y luego trae aquí otro más grandecito para libreta. Trae en los extremos también bolsillito. Y por dentro igual. Un apartado como para meter el portátil de trabajo. Otra que de una llenita. Y este es bastante, bastante grande. A ver si lo puedo abrir. Es bastante larguito. Y bastante grandecito. Es muy fuerte, muy reforzado la parte de aquí. Y deciros que lo tenía ahí en tono gris oscuro. Gris clarito. Que el gris clarito creo que también me lo pedí. Y me llegará más adelante. Tiene aquí otra cremallerita. El acabado es súper bueno. La tela es muy, muy bonita. Y pues eso que deciros que estoy encantada con la calidad de esta mochila. Esta creo que salía en 21€. Pero está genial de precio. Y con el 15% de descuento de mi código. Pues se os va a quedar bastante menos. Y recordaros que toda la información la voy a tener en la cajita. Y los códigos directos, los links directos. Por si os gusta alguna de estas bolsitas o mochilas. Nuevas que he sacado en Lookifine. Y con esto me despido. Y os dejo con el videíto que estáis viendo de Primor. Así que, chao. Bueno chicas, estuve el otro día en Primor. He estado dos veces. Unas cositas que voy a enseñaros ya las he estado utilizando. Y me encanta, o sea, las voy a recomendar porque ya las he utilizado. Y otras cositas pues están compradas y no están estrenadas. Así que también os lo diré. Y vamos a ir sacando cositas. Esto es lo que, por ejemplo, ya he probado. Este serum de aquí, de la marca Revox. Es de vitamina C. Estuvo mi cuñada hace unas semanas de vacaciones. Pues eso, tenía unos días libres. Y se vino a visitarnos. Estuvo aquí en la casa. Y me dijo, ella es esteticista, sabe un montón del tema. Y me dijo, pues eso, que los serum con vitamina C, que venían muy bien para las pieles, que para mi tipo de piel, para aplicarlo antes de las cremas, pues que venía muy bien el serum de vitamina C. Así que, besito para mi cuñi. Y me compré este, que no es nada de caro. Su precio habitual es 5,95 y en Primor estaba un precio de 3,95. Siempre las cositas en Primor salen bastante más baratas. Así que me lo aplico, sobre todo, por la noche. Y encima me he hecho mi crema de noche. Y la verdad es que va muy bien. Y por el precio que tiene, pues está genial. Os enseño el packaging. Este botecito de aquí, como podéis comprobar, pues ya les falta bastante. Porque llevo utilizándolo un par de semanitas. Y pues eso, trae su gotero. Te aplica, pues eso, 3, 4 gotitas. Y te lo echas como un serum normal. Y encima tu cremita, ¿vale? Los serum siempre, no los utilicéis nunca solo. En plan de, ya me he echado el serum y ya me arregla la cara. Porque no sustituye a la crema. Siempre luego hay que echar tu crema de normal. Otra cosita que os recomiendo muchísimo, muchísimo. Que vi que era una de las rutinas favoritas de Michelle y Palma. De Michelle y Palma, que es, muchísimas ya la conoceréis, es una de las maquilladoras más famosas del mundo. Es brasileña. Y pues en su rutina mencionó esta cremita de aquí, de La Roche-Posay. Y es la Efeclar Duo, corrector antiimperfecciones y desincrustante. Antimarca y antirreaparición. Pues esta me la aplico yo siempre justo antes del maquillaje. Trae 40ml. Y su precio normal es casi de 18€. Y en Primor, pues te sale a 13,95€. Está genial. Y el botecito es bastante grande. Como podéis ver. Y pues eso, lo estoy notando. Esta la recomiendo muchísimo. Porque lo estoy notando muchísimo la diferencia. Me gusta mucho, mucho, mucho. Y pues para las que no sepáis, yo ya he cumplido 30 años. Ya lo que voy más para el 31. Que retorcea el 30. O sea, ya voy para los 31. Y ahora es cuando he cumplido los 30 años, cuando estoy tomando conciencia de que me tengo que cuidar la cara. Que me tengo que echar cremitas más buenas. Que en vez de invertir en un buen perfume o en tanta ropa y tantos zapatos. Pues gastaba un poquito las pelas en, pues eso, en serum. Y esto es de... Son muy económicos, la verdad, los que estoy enseñando. Pero me quiero comprar, por ejemplo, de la marca... De Lancome. Pues no me sé. Creo que es el Advanced Genifique o algo así. Que vale 60 y tantos euros. Pero pues quiero... Estoy ahí ahorrándole para comprármelo. Porque por eso quiero cuidarme un poquito más la piel. Que ya que hemos cumplido... Hemos pasado el tercer escalón. Pues hay que ir ya echando coco a ese tema. Más cositas que me... Ya voy a ir sacando al azar. Porque ya estas cositas son todas... Bueno, no hay algunas también que las he... Que las he probado. También cogí en la sección esta de un eurito. Las gomitas estas en color marrón. Pues me costó eso, un euro. Y pues esta la cogí para mi niña. Para hacerle las colitas y eso. Y como ella tenía de las típicas negras. O transparentes. Pero las negras le queda el... La gomita se le ve como... Se le ve, vamos, que se le ve negra. Y ella tiene el pelo castañillo. Así tirando reflejillos. Y el marrón pues me parecía que... Para las coletillas. Como tiene el pelo todavía entre... Que no la he echado todavía de adulto. Y la tiene entre medio bebé y tal. Pues mi niña tiene dos añitos y cuatro meses. Pues eso. Que... Que ese tipo de goma le recoge muy bien el pelo. Y me gusta mucho. Otra cosa que siempre, siempre compro cuando voy a primar. Pues el desodorante Nivea. El Black and White. Que este es el original. El normal de toda la vida. Y protección 48 horas. El que más me gusta. No me... Yo para los desodorantes soy malísima. O sea, solo me gusta este. Y solo quiero este. Y no puedo utilizar otro. Porque ya me parece que me huele el sudor. Que no sé que sudo más. Será una obsesión o será realidad. Pero que este es el que necesito. El que me gusta. Y el que tengo que ir a comprar sí o sí. Así que me los traigo por doble. Porque no me puede faltar nunca. Y el sitio más barato donde lo encuentro. En primar a 2,50. Porque en otras tiendas. En otros supermercados grandes y tal. Pues... 3,25 euros. 3,25 euros. Así que te ahorras bastante la verdad. Otra cosita que ya la he utilizado. Y recomiendo también muchísimo. Este ya no tiene el precio. Pero es este iluminador de aquí. El de la marca Lovely. Que es una marca nueva. Tiene su propio stand en Primor. Y creo que costaba un euro y pico. No llegaba a los 2 euros. Super económico. Y el iluminador es amor. O sea, es uno favoritísimo. Nuevo favoritísimo. De mi tocador. Porque es puro amor. Te deja un brillito. Como una luminosidad en la cara. Que me chifla. Y un euro y pico. O sea, es que está genial. Más cositas que me traje. Bueno, siempre que voy me compro mi tinte cuando me echo el baño de color y tal. Y en esta vez me traje este de Garnier que tiene aceite de... ¿De qué? ¿De aguacate? Sí, de aguacate. Y me cojo siempre dos. Porque yo... Para las que me preguntáis que qué tono de pelo... Que yo solo me echo la raíz. Y en la raíz siempre, siempre. Me da igual la marca. Cuando está barato el de Jongera, el de Jongera. Cuando está barato el de la otra marca, el de... Lo lía, lo lía. El que sea. Pero siempre me cojo la caja número 5. Y esta, que es el número 6. Que el 6 es rubio oscuro y el 5 es castaño claro. O castaño... Bueno, no sé. Un castaño normal. Total, que yo cojo mitad de tinte, mitad de tinte. Lo mezclo y me hago yo el... Me hago yo ese color. Y es el que me echo. Siempre el 5 y el 6 de cualquier marca. Por la que esté más barata en ese momento. O la que sea. Siempre me lo suelo comprar sin amoníaco. Porque me parece es para dar brillo. Para que tenga el pelo como más suavidad. Es que me lo deja sedoso. Me lo deja bonito. Pero eso siempre... Si es sin amoníaco, me gusta más. ¿Qué no? Pues con amoníaco. Pero casi siempre me lo he hecho sin amoníaco. Pero siempre el 5 y el 6. Más cositas que os enseño por aquí. Bueno, regalitos. Regalitos anticipados de Navidad. Que como ya os dije, estuvo mi cuñi por aquí. Por Granada. Y cositas que me regaló ella. Que también es de Primor. Esto no os puedo decir el precio. Porque es un regalo. Pero es esta brochita de aquí. La más gordita que había. Es pelo de cerdas naturales. Os voy a enseñar la marca. Porque yo luego me he ido a comprar las de los ojos. El packaging es este. Es de Cotols. Esa es la marca. Y este pues venía solo en su cajita. Estas dos brochitas, ya que las he sacado. Suelen costar 7 euros. Y en Primor sale a 5,50. Así que esta sola, pues yo supongo que costará lo mismo. En torno a los 6, 7 euros. Pero el pelo es buenísimo. Y para la cara, genial. Y esta para los ojos me gustó muchísimo. Esta se la he regalado un mismo paquetito de estos a mi madre. Y me ha gustado mucho tanto la textura y la forma de utilizarla. Que me lo he vuelto a comprar yo para mí. Se lo he comprado a ella. Y me lo he comprado otra vez para mí. Y este sí me lo ha comprado mi cuñi. Así que ya tengo los tres de esta marca. Que me ha gustado muchísimo. Más cositas que me trajo, pues mi cuñi para Navidad. De regalito de Navidad. Este es el concealer infalible de L'Oreal. Es decir, el corrector de ojeras. Este para que lo sepáis es el número 328. Y me recuerda muchísimo tanto el packaging como la esponjita de aplicar. Y la textura, la durabilidad. Pues lo que cubre me recuerda muchísimo al Tarte. No sé qué precio tiene este. Pero el Tarte vale 30 euros. Y este supongo que será bastante más económico. Así que lo recomiendo muchísimo para las que os guste el Tarte. Porque tiene una textura y una forma de utilizar bastante, bastante parecida. Lo digo porque yo tengo el Tarte. Y lo he podido comprobar. Que no es que estoy hablando aquí tontería. También me trajo la máscara de pastañas Paradise. Me ha gustado muchísimo porque ya la he probado. Tengo que decir lo que ya la he probado. Os voy a enseñar. Bueno, el packaging es precioso. Pone que es edición limitada. Pero yo no sé hasta cuándo estará. A lo mejor es edición Navidad porque viene todo tan doradito, tan bonito. Y el espumillón es así. Es de pelitos normales. No son pelitos de goma. Pero lo mismo. Son muy tupiditos y pequeños. Y levanta la pestaña muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y las deja negras, negras, tupidas. Me encanta muchísimo. Así que ese va a ser uno de mis rímel favoritos. Luego me trajo también este brillo de labios. Pues es un pintalabios, pero en plan líquido, en plan gloss. Y es de la colección de Pórpora Porpita. Que es una compi de aquí de Youtube. Que solo pues trata temas de maquillaje. Y me encanta también la muchacha. La veo, la sigo bastante. Y pues eso. Es un fucsia, muy fucsia. No me lo voy a poner ahora porque no me pega con el maquillaje de hoz que llevo. Pero es un fucsia de aquí estoy yo. Y del día que te sientas así más caída. Pues te plantas tu pintalabios fucsia. Y vas arrasando por la calle. Así que a mi cuñi muchas gracias. Que eso han sido todos sus regalitos para mí. De Navidad. Y más cositas que me compré. Siempre me compro, siempre repito. Y para las que hayáis sido mami. Y para las que tengáis manchas del sol. O sea, yo tuve a mi bebé. Tiene ya dos meses. Dos meses. Dos años y medio casi va a hacer ya. Y me salió en el embarazo. O sea, una mancha en todo el bigote. Que la he tenido negra durante dos años. No preocuparos a las que han salido manchas. A las que han salido paños. Porque, bueno, yo me he estado echando desde que me salió la mancha. Me compré esta crema de Isdín. La Fotoultra 100. Es la mejor. Hay mucha, o sea, de Fotoultra. Hay mucha. Yo cojo la que corrige los efectos del paño. Que trata, o sea, es para el sol. Trata, pero a la vez corrige. Que ponga que corrige. Es de, pues eso, de protección uva. Después de un mes ves los resultados. Y yo me la empecé a echar ya embarazada. Empecé a echármela en la mancha. Fatal, fatal, fatal. Pero es que tenía la mancha que por mucho maquillaje que me echara, por muchos correctores, por mucho de todo. Me recorrí Sephora y la mitad de las tiendas de maquillaje. Y no me tapaba nada la mancha. Empecé a echármelo ya en el embarazo. Cuando tuve a mi niña casi se me puso peor todavía. Probé mil cosas. No me la quitaba nada. Esto seguí utilizándolo desde, pues, desde que me salió que me quedé embarazada hace ya dos años y medio. O más tres años porque me lo empecé a echar embarazada. Cada vez que salgo a la calle, o sea, es fluida. No te hace bolilla. Encima te puedes maquillar, te puedes echar tu maquillaje, cualquier cosa. Porque la crema no te interrumpe para nada. No es que huela ni a crema de la playa, nada. Es buenísima. Y esta tiene un precio de 23,95 en Primor. En la farmacia te puede costar hasta 30 euros. Que la he pagado yo a 32. Hasta que me di cuenta que en Primor estaba más barata. Y ya de Primor, pues, no me saca nadie. Y me la sigo comprando y me la seguiré comprando ya el resto de mi vida. Porque no quiero que me vuelva a salir más mancha de vida a ningún tema del sol, de nada. Y, pues, eso, las que estéis con el... O que os haya salido mancha, o que estéis con el miedo de que estéis embarazadas y que os van a salir mancha. Que no cunda el pánico. No os preocupéis porque a mí me salió, la tenía, ya os digo, que tenía bigote. Que es que tenía bigote. Y me ha desaparecido. O sea, con el tiempo, yo no sé si es la crema o ya no me expongo tanto al sol. Que también tengo que reconocerlo. En la cara ya no dejo que me dé el sol, nada. En el cuerpo sí, pero en lo que es la cara, llevo mi buen visera. Que mi hermana se ríe de mí y me dice que parezco una china de estas con la pedazo de Pamela. Pero me da igual. A mí en la cara ya el sol no me da. Y, pues, eso, ha pasado el tiempo. Y ya es que me ha desaparecido totalmente la mancha. O sea, milagro, gracias al Señor. Yo no sé si ha sido ya de una vez que he dejado de dar el pecho, que la hormona me ha cambiado otra vez. No sé lo que ha sido. Pero la crema me la voy a seguir echando por si era la crema. Y de todas formas, para proteger. Que no me falta nunca, vamos. Más cositas. Me compré este serum de Revox. ¿No? ¿Esta es de Revox? No. Sí, es de Revox. El Queen. Este de aquí. Vale, 3,99. Igual que el de Vitamina C. Este trae como... El liquidito es como destellos doraditos. Dicen que da muchísima iluminosidad antes del maquillaje. No sé si apreciáis los destellitos. Este no puedo decir nada porque no lo he utilizado todavía. Pero ya os contaré por Instagram. Que si no me seguís, pues, os dejo el Instagram por aquí abajito. Y... Que tenía muchas ganas de tenerlo. Y me lo he comprado para probarlo en próximos maquillajes. Más cositas. Me cogí estas dos Beauty Blender. Imitación de Beauty Blender. Salen a 1,99€. Bastante. Y he cogido en dos colores. Pues, una para aplicarme el correcto naranjita cuando me lo quiero echar. Y la otra solo y exclusivamente para el maquillaje. Y tenerlas separaditas. Y otra cosita que me cogí es esta... Pues, esta... Mascarilla para pies. Un tratamiento de 20 minutos. Te pones estas bolsitas que vienen para los pies. Y aunque estemos en invierno, a mí siempre me gusta cuidarme los pies. Y por lo menos una vez cada 3-4 meses. Pues, no dejártelo que para el verano que viene ya otra vez... Me gusta hacerme las uñas, pintármela. Y pues, hacerme algún tratamiento de estos aunque estemos en invierno. Porque los pies, tanto en invierno como en verano, hay que cuidarlos. Y por último y para acabar este haul. Esto es otra de las cositas que ya he probado. Son estos polvitos compactos de Essence. Los Brighten Up. Banana, pues su polvo de banana. Y me gusta muchísimo para sellar el corrector. No me hace grietas, no me cuartea. Y me gusta bastante, bastante, bastante. Así que lo recomiendo 100%. De este tampoco tengo el precio. Porque los compré hace ya tiempo. Y ya los he estado probando. Por eso los recomiendo. Pero vamos, que los productos de Essence, que valga 2 euros y pico, 3 euros más, no vale. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado estas novedades, haul de Primark. Recomendaciones, como queráis llamarlo. Que si os gusta este tipo de vídeos. Y os gustan este tipo de vídeos. Dedito arriba, dejadme vuestro like. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Que es el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo. Que sé que ya lo sabes, que es gratis. Que se activa la campanita. Yo te aviso cada vez que suba un nuevo vídeo. Y que pues nos vemos en el siguiente. Que muy prontito, muy prontito. Así que un besito. Chao.